Mi nombre es Jorge Israel, tengo un Nissan Tida 2008 y al carro le puse el Titan Amazing. Se le mandó a hacer una barra estabilizadora, el filtro de alto flujo, se le puso una batería óptima, se le forraron mangueras de colores rojos y azules, como mangueras aceradas, se le pintaron piezas de azul, piezas de rojo, en la parte de atrás del motor trae unos headers de la marca OVXR Racing, el tema de la hierografía se hizo de la Santa Muerte para verse diferente a lo que se ha hecho, lo que se ha visto en varios carros y varios eventos de carros, de hecho también se le pusieron unos cráneos para darle también algo de forma a lo que es la de la Santa Muerte. ¡Gracias! Gracias por ver el video. No tengo nada, solo me relajo con la deliria. Tengo mi sombrero de nadie. Pero mira, conozco esos ojos muy bien. Es la mirada de un corazón roto. Gigante rojo. En guacamole. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!